1, 2, 3 ¡Hey! ¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Este es Manuel Leonardo y juntos somos Made in Bucara Pólvora, Oscar Pólvora Llegó el diciembre, viene la pólvora, pero de eso vamos a hablar ahorita Oscar, porque hoy como que se siente la vibra se siente, huele a tamal, a natilla a engorde a cachos, a gente llorando, que porque fue un año a descuentos también a descuentos falsos falsos descuentos, pero ahorita hablamos de este descuento, Oscar, es que hay varios temas espectacular, hay varios temas ahí espectacular este podcast, varias personas nos han escrito, muchas, muchas como dos ya podemos hablar en plural porque ya no es solo una, ya son dos entonces lo hacen es que si esto es libreteado, que porque yo tengo una libreta, entonces está libreteado, la libreta es que estoy libreteado espere porque el micrófono está mamando gallo y ahora sí, eso no estaba libreteado eso no estaba libreteado, esa parte no estaba libreteada si hay una libreta que tiene un pequeño guión, pero un libreto como tal no hay, o sea guión no, son títulos de temas como vamos a hablar de sexo y ya, no es que esté libreteado y Oscar, vamos a empezar con el libreto nos dice bueno, primero les voy a contar lo de los descuentos estas gafitas porque ustedes me ven no me las voy a quitar hoy en el todo el podcast Oscar, porque estoy estrenoso está estrenando me la recomendó el Ocar, me dijo vaya que está en descuento Black Friday, aunque era Saturday pero fui 28 luquitas Ocar, con filtrico American Eagle, pero es que yo recomiendo cosas buenas yo cosas así baratas o malas pero barato, barato, estaba barato y una buena gafa entonces Ocar, vamos a empezar contando una noticia bueno, o sea, da risa pero a la vez es como preocupante la falta de tolerancia de la gente y de esto que pasa la noticia era de es más, por ahí creo que va a aparecer no mentira, no sabemos si salga la producción va a trabajar en eso ah, sí, eso no tiene nada listo, hágale, dale va a salir ahí, aquí está saliendo ahí va a salir la noticia de alguien que estaba comiendo empanada Oscar, o sea, está peligroso hasta comer empanada la noticia es que una persona estaba comiendo empanadas como usted y yo, Leonardo que nos la pasamos comiendo empanadas y al parecer había otra persona también comiendo empanadas y quería ají y entonces como esa persona número uno demoró el ají el otro llegó y sacó un cuchillo y tácate y lo mató, perro Ocar, pues yo no sé, ¿no? yo me imaginaba en la escena o sea, ¿yo quién sería? usted sería el uno el tipo uno, el que mataron al que mataron, no yo creo que yo sería el que apuñala o sea, por lo menos si vamos con Ocar los dos, Ocar es el que llega y coge y atarsana el hijo de puta ají y lo quiere pa'l solo y usted va a sacar y ahí como que lo miro así así como, ¿qué me coge el ají? yo creo o sea, obviamente no vamos a disculpar al man que nunca marica pero vamos a lanzar varias hipótesis Ocar, yo creo que el man era así como usted al que apuñalaran era así como usted que atarsanaba el ají atarsanaba el ají tal vez incomode personas así como yo pero perro, o sea que la vida humana valga menos que un ají, perro o sea, está bien por plata pero el ají que no está bien tampoco tal vez ese ají no tenía aguacate era de los buenos Ocar yo conocí un chino cuando yo estudié en el INEM, perro yo conocí a un chino que mataron porque le debía dos mil pesos a otro chino y yo a mí eso todavía lo tengo en la casa de decir hombre, dos mil pesos la vida del chino claro que en ese tiempo dos mil pesos era como ahorita claro, con dos mil pesos uno compraba una casa ahorita no, pero era como uno compraba una casa y le daba a la universidad a los tres chinos y uno era como tener cinco lucas yo creo pero pero a mí siempre eso me rayó marica y y ver que ahorita ya están matando o sea, que se ha depreciado tanto pero ahorita no yo creo que la vida humana se ha seguido depreciado tanto desde que mataron al chino por dos mil ahorita que ya por una cucharada de ají eso es increíble pero tal vez el ají estaba muy rico no sé ustedes dejen ahí en los comentarios cómo les parece a mí por lo menos un ají rico es que no tenga aguacate que tenga su picadito de cebollita tomatico cilantro pero y que pique y que pique o sea, porque si quiero ensalada le tiene uno que echar la montaña de ají para que medio sienta uno ahí no échenle ají a las personas aquí porque si yo quiero ensalada pido una ensalada yo quiero ají yo quiero picarme la jeta y sudar porque yo sudo Oscar vamos a por la mitad de la ensalada y ya empieza a pedir el caldo acá Leonardo sabe que un ají es bueno porque él me cuando me ve sudando dice ese ají está potente estamos hablando estamos echando la ensalada cuando yo lo miro Oscar está bueno ese ají está potente está bueno ustedes ahí dejen en los comentarios cuál les parece que es un buen ají voten ustedes para usted cuál es el buen ají el que tiene aguacate a mí es porque no me gusta el aguacate Oscar si le gusta el aguacate no sé pero bueno importante que pique el ají no Oscar tal vez ese ají era picoso pero era más picoso el que llegó y tángales bueno entonces no sé Oscar la finalización de este la recomendación cuando coman empanada ojo primero rote el ají o sea no sea envidioso mano o sea lo bien Oscar aprenda vea que lo pueden estar matando recomendación estamos en tiempos difíciles de pandemia no se demoren con el ají la gente está menos tolerante entonces no se demore con el ají rótelo no se pongan a echarle cucharadas de más a la empanada que puede estar en peligro su vida sí o sea cuídense cuídense y el tapabocas y el tapabocas bueno lo otro Oscar en el podcast pasado se nos olvidó recomendar un lugar y en este o sea como para que ustedes vayan visiten ustedes saben que nosotros nosotros nos la pasamos viajando Oscar es la vida que nos tocó vivir y la hemos afrontado la hemos asimilado nos hemos responsabilizado de esto y pues queremos hacerle a ustedes una recomendación ahorita en diciembre cuál lugar Oscar usted cree que aguantaría ir a visitar de viaje así de viajecito puede ser cortico chiquitico una cascada lo que pasa es que el tema de la lluvia está complicado y parece que va hasta mayo pero la verdad el fenómeno de la niña va hasta mayo entonces la lluvia pero no ya no por ejemplo en Made in Bucra ya dijimos a la mierda la seguridad vamos a viajar porque si tampoco tampoco morimos pero morimos felices vamos a estar hablando mierda acá todas las semanas y ir a viajar no basta pero entonces yo creo que una recomendación sería ir a la fija yo creo que ahorita con el tema de la lluvia las gachas tienen que verse bonito tiene que estar bonito porque es que eso es como muy seco yo siempre he dicho lo de la gacha eso es como muy seco o sea o sea que el nivel del agua está como por encimita de la piedra como no pero la verdad es que nosotros no hemos ido pero Oscar vamos a ir en este incidente ya nos llamaron nos pidieron ya nos dejaron una finca para nosotros es normal vamos a ir a hacer nosotros estamos acostumbrados a ir guerreándola pero esta vez queremos piroviales que no la vamos a guerrear vamos con todos los fierros vamos no vamos en mafionetada en mafionetados pero vamos vamos respaldados vamos bien Oscar si yo creería que la recomendación podría ser las gachas ahorita con lluvias tiene que ser y de hecho nosotros vamos a mostrarles otra parte de las gachas porque todo el mundo va a las gachas y va allá a la como a los huequitos y tales no y bacano y se ve bonito se ve bonito y los huecos ahí que se tiran y tales pero pues la gente allá que nos ha invitado porque nos ha invitado Oscar nos habló de varios lugares allá que no se conocen desconocidos y ustedes saben que nosotros somos de ir a buscar lo que nos ha perdido nosotros no somos de ir a la de todo mundo pues chévere si visitar tal la foto la de que la gente diga como oiga así chévere y tal allá o la don milava foto que veo aquí en mi instagram de ese mismo huequito pero nosotros vamos a ir a investigar otras cascaditas y otros lugares que también nos dijeron Oscar que eran la verga la chimba bonitos entonces la recomendación estén pendientes cuando saquemos el video va a estar por ahí a mediados finales de diciembre para que vayan y pillen vamos a tratar de dejarles indicaciones aunque no les cumplimos no les aseguramos que vayamos a coger pero de pronto vamos a dejar contacto de alguien que los pueda guiar y que puedan ir ustedes allá y disfrutar de todo esto también y que le dejen unos pesitos al guía carajo estamos en diciembre todos queremos prima todos queremos dinero hay que pagar hay que pagar dinero ocar de este tema no teníamos no estábamos muy seguros de hablar de esto de los videojuegos pero tú que eres un gamer 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 yo es que la verdad yo solamente juego fifa bueno ahora que jugamos pes y es porque vamos ahí todos nos sentamos a echarnos peos a comer maricaditas papitas realmente a mí el tema de jugar fútbol de los videojuegos yo lo hago es con ustedes yo solo jamás lo haría no y es que yo creo que me parece aburrido si solo es como aburrido yo me acuerdo que una vez pero digamos el ámbito que se crea y es esa competencia claro como cuando le damos plata cuando le damos uy pero yo creo que o sea nos desconocemos como amigos o sea llevamos como 20 años siendo amigos y en ese momento que hay 10 mil pesos de juego uy dios mío ahí si somos como el de la gel y la empanada para casa que se levanta no y siempre hay alguno siempre hay alguno que es el más delicado o sea uno también se estresa y uno quiere ganar y tal pero siempre hay uno en el grupo de nosotros este él hijo de puta pero es que se arrecha y se levanta pero eso eso es en todo o sea es que uno siempre va como al cervatillo más débil y empieza uy y empieza a mamarle gallo claro como va perdiendo entonces empieza a mamarle gallo y cuando hace gol de globito ay perro no hay nada más humillante no hay nada más humillante que le hagan gol de globito y Ted C le puede volar la piedra con esa mierda pero si Leonardo eso es el tema de los videojuegos se vienen dos nuevas o sea ya salieron dos nuevas consolas que están carísimas acá en Colombia están carísimas ¿cuánto está valiendo una consola? la nueva Xbox Series X está en dos millones y medio barata barata y creo que la Play 5 está como en dos siete dos ocho es un poco más cara dos siete dos ocho y la otra ¿cuánto? dos cinco bueno la diferencia son doscientas lucas son doscientas lucas y pues en versión de hardware o sea en los componentes que tienen las consolas es mucho mejor la Xbox marica pero bueno yo aclaro que es que Oscar siempre ha sido como el team de Xbox no sí sí pero o sea haciendo objetivos es mejor hardware el de la Xbox bueno y que yo la verdad eso no sé Oscar pero que a qué se refiere usted con que es mejor hardware digamos lo del procesador porque yo vi en el colegio a mí me enseñaron hardware y software el hardware era la parte tangible del computador y el software era la parte intangible yo esa clase a mí me enseñó eso una profesora que no sabía ni decir hardware ni software hardware hardware el hardware y software y yo decía tío pero bueno cuál es la diferencia a qué se refiere con el hardware bueno o sea compa no ponenos técnicos porque no va a dar especificaciones digamos el procesador es más rápido y eso en la jugabilidad se llama eso al momento de jugar este en qué en qué en qué marca sí o sea lo que pasa es que claro o sea al ser el procesador como más más nuevo con más entonces digamos todo funciona más rápido la tarjeta de video funciona más rápido el disco bro funciona más rápido todo eso es como un conjunto entonces al ser mejores cosas pues va a funcionar un poco más rápido tampoco es que sea una diferencia que usted lo note así que usted diga uy es que estoy viendo digamos un video en 4k con un video de 1080 no no se nota así pero si en cuestiones es un poco mejor y es más barata pero ahí es donde va la vaina que es por marca marica playstation es una marca mucho más comercial y conocida y entonces por eso pueden vender las cosas más caras incluso va como el tema de apple iphone en celulares es inferior a muchos de android las especificaciones de hardware exacto pero por marca pueden vender mucho más y más caro bueno y tiene apple tiene eso lo que hablábamos el otro día con joker que uno compra hoy ese celular compra un iphone y lo vende al año y no le pierde mucho mientras que con las otras marcas uno compra el celular y ya va depreciado marica si lo quiere vender al otro día ya vale 500 lucas menos mi celular me costó en su día como 2.8 2.9 y yo lo voy a vender ahorita y por ahí me darán un millón marica y eso y eso yo no le doy un millón ni yo también pero como me va a servir ese hijo de puta si ahí estamos grabando con ese celular bueno entonces volviendo al tema de los videojuegos Leonardo si eso entonces los videojuegos a mi me encantan mucho desde siempre pero los videojuegos en la pandemia tomaron mucha fuerza porque era el medio de no había nada más que hacer solamente jugar y entonces el tema de tanto así que jugadores profesionales marica se metieron a streamear videojuegos o sea ya estaba en internet que abrieron su canal de twitch y ponen su transmisión que es un canal de twitch canal de twitch es twitch es una plataforma para hacer transmisiones en vivo que se llaman stream entonces digamos allá usted se mete empieza a transmitir en vivo la gente le dona se interactúa con el chat y toda esa vaina es súper bueno nosotros deberíamos hacerlo nosotros cuando jugamos fútbol no 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 necesariamente no necesariamente hay que jugar o sea usted se pone a streamear si quiere jugar pues listo pero usted también puede hablar con la gente lo que quiere o sea como una especie de red social o que si es como decir facebook cuando nosotros hacemos la transmisión en vivo pero eso es una plataforma específicamente para eso entonces perro muchos muchos artistas jugadores pero famoso Neymar marica se puso a jugar un jueguito que es la recomendación el que está de moda se llama Among Us Among Us es un juego para jugar con sus amigos multijugador y perro lo partió en esta cuarentena ¿y es de fútbol? no es una es una maricada de juego o sea son como unos matachitos que están como una nave espacial y hay dos asesinos y entonces entre todos tienen que saber quiénes son los dos asesinos ah que como que hay que descubrir sí exacto yo escuché por ahí a quién fue a Chicholaja hablando de ese juego y que hay que o sea como que se intercambian la identidad no sé cómo es o sea hay dos que son asesinos pero nadie sabe quiénes son entonces hay que hacer unas tareas en la nave que arreglar esto que arreglar aquel entonces los que no son asesinos pues tienen que hacer esas tareas y los asesinos pues se encarga de sano ir matando a la gente y entonces usted tiene que votar con ellos y entonces claro todo el mundo empieza a acusar no fue usted no yo no fue que yo estaba allá entonces eso es lo que lo hace divertido porque el juego es una maricada pero eso lo hizo muy divertido si es de jugar arreglar una nave si obvio pero entonces lo gracioso se vuelve es cuando llega el debate no que es que yo vi a este que estaba por allá no que usted es una mentirosa y usted está ahí hablando con la gente claro si está hablando con la gente entonces se unen toda esa gente todos esos famosos Neymar que el youtuber el Kun Agüero toda esa gente claro marica la gente esos son millones y millones de visualizaciones y todo marica y es divertido y es divertido o sea yo no lo vería divertido como jugándolo solo pero con amigos y eso y la mamá era como jugando pero voy a pelear jugando FIFA ese es el juego recomendado don Leonardo ese solamente vamos a recomendar uno ese sí jueguen esa mierda vemos bueno Oscar y ahora sí lleguemos al tema que fue con el que empezamos con el que abrimos esto y es que llegó diciembre y huele huele a pólvora huele a pólvora y yo ya empecé a ver los mensajitos en redes sociales por favor no quemen pólvora porque asustan a los perritos sé que piensa eso yo tengo mi posición con respecto a eso pero quiero saber tu opinión primero el tema de perros y pólvora Leonardo y eso es delicado yo creo que yo creo que esto no va a gustar este pedazo no vamos a sacar cortico pero yo tengo que hablar las cosas como son voy a tratar de no ser tan fuerte pero voy a decir lo que pienso y quiero empezando quiero o sea como justificarme el por qué pienso así Leonardo y yo nos criamos en un barrio popular en un barrio donde desde el primero de diciembre se siente la pólvora pero que digas el primero de diciembre acá a las 12 de la noche pero parecía que estuvieran echando los voladores aquí en el pecho claro o sea nosotros nos criamos vivimos la mayor parte de nuestra vida en un barrio donde eso es tradición entonces así como nosotros nos acostumbramos los perritos del barrio también se acostumbraron y yo no ve pero yo me acuerdo uno quemaba uno de puta volcán y cuando terminaba iba el perro y lo cogía y ni siquiera cuando terminaba perro usted no se acuerda yo no sé si usted estaba una vez el perro lo cogió estando prendido perro claro y empezó a quemar a la gente eso fue una locura marica ahora que me digan que pobrecito que el perro después está así y le ponen la manita a los perros así el perrito se asusta yo no sé es que estamos también puede ser la generación de cristal de canina perro puede ser que los perros ya vienen con esa marica puede ser que esos perros no puedan ni comer gluten marica porque les caen pues si ya ahora los perros vienen con la con la les tienen psicólogo con la con la ¿cómo se llama la comida de perros? con la pedigrino con las croquetas ¿cómo es que se llama? ah yo sé las pepas las pepas esas de los perros vienen libres de gluten marica ah sí yo creo yo creo que sí yo he visto he visto y que vienen con que solo verdura carne seleccionada de no sé dónde de una vaquita que no sufrió porque bueno y eso es otro tema yo creo que acá nos podemos extender lo que yo pienso con lo de con lo de los perros mascotas en general sí en general me encantan los animales ¿cierto? yo siempre me encanta no en serio todos los días me acuesto y me duermo viendo NatG o Discovery Channel me gusta muchísimo ver cosas de la naturaleza nos la pasamos viajando porque nos gusta la naturaleza cada vez que vamos a cualquier lugar tratamos de provocar el menor impacto posible al lugar donde vayamos o sea yo quiero que eso quede claro que no es como que estos manes ah que se creen se las dan de locos no eso sí y siempre nos encontramos algún animal y ay no sé qué ay siempre siempre y es como que sí y eso también tienen los animales que sacan como esa parte de nosotros y en general del ser humano como esa parte sensible como esa parte bonita y chévere como uno se vuelve un idiota ahí con un animalito y eso que quede claro pero pues Oscar a mí me parece también que ya como no sé humanizar a las mascotas hacer que como que tratarlos como si fueran personas me parece a mí que ya pues a mí no me gusta el que lo hace bien marica yo por lo menos ahorita estoy entrenando una señora por allá en Cañaveral y y estamos ahí entrenando y sale una señora como con cuatro perros y la señora y si me da risa acordarme pues ya es una señora ¿no? y pues uno entiende que pues también la edad y eso y los perros ahí como que el uno tira para un lado obviamente lleva cuatro perros la señora yo creo que tiene pues no sé ya es de edad y pues cargando los cuatro perritos son chiquitos y eso pero son como esos chisú que son re intensos claro los perros y el uno tira y ahora a ver yo que le dije usted por qué no hace caso oiga pero es que déjelo quieto porque le está mordiendo la oreja allá al otro yo yo miraba a esos perros y yo decía o sea que el perro en algún momento sería muy chimba que el perro se voltee y le dijera no es vieja hijueputa que es que soy un perro soy un perro por eso no entiendo bueno pero eso o sea eso lo puedo llegar a entender bueno nosotros también uno le habla claro porque nosotros cuando llegamos eso obvio nosotros también tratamos de hablar con el perro pero no que a mí sabe que me raya Leonardo sabe a mí que me raya los hijueputas cumpleaños de los perros Leonardo eso me parece una aberración a la naturaleza al orden de las cosas Leonardo y por eso es que en el 2032 se va a acabar el mundo por la gente que le celebra el cumpleaños que le celebra el cumpleaños a los perros marica espectacular marica de hecho yo hablaba el otro día invitan a otros perros y le hacen espectacular el perrito no es que se sienta muy cómodo con eso nadie se va a sentir ni yo me siento como que me me celebra el cumpleaños a mí no me gusta que me cante el cumpleaños a un perro que quiere estar oliendo culos como usted como uno quiere estar oliendo culos y revolcado en la mierda marica para que le estén ahí a un perro no hay momento más incómodo en la vida y le cogen las paticas le cogen las paticas al perrito para que marica horrible a usted no le parece incómodo cuando le están cantando el cumpleaños pero usted no sabe si aplaudir si cantar si reírse si se hace eterno si ese cumpleaños es la primera de ese eterno y empieza a dolerle uno como la mandíbula porque es tan fingida esa sonrisa que esto duele fingir esa felicidad duele duele ajá duele fingir ok duele y bueno yo bueno preguntaba con un amigo veterinario y decía que los perritos o sea no era algo cómodo para ellos ellos no estaban ahí como que ay que chévere y tal y trajeron los perritos porque es que cuando se hace eso ellos quieren que los perros actúen como actúan las personas y que tal ay que vaya güey ay el niño tan lindo y que vaya y tal no pues que le compren ropa y eso pues va no Leonardo como le va a poner ropa un perro como pero pues ya pobre perro marica hoy le ponen gorritos marica eso es eso sí yo me acuerdo una de un primo mío maltrato animal unidad perro de esos que tiene las orejas largas marica y le amarró las orejas acá y le hizo un moño el perro duró como una semana pero era que a él no le gustaba el güey puta perro no voy a decir cuál primo fue marica cuando le soltaron la liga esa porque le amarró claro se le había lacerado las orejas marica y eso digamos es algo que se nota ahí ya usted le soltó y le salía sangre de las orejitas al perrito yo por lo menos a mí no me gusta ver un perrito ni a ningún animalito sufriendo yo pensé que ibas a terminar en algo gracioso marica no 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 terminó en un perro herido la historia pero bueno y Oscar eso también es otra cosa por lo general este tema yo creo que nos van a odiar con esto pero este tema bueno los animalistas que defienden y que no quieren que maten a los animales y tal nosotros tampoco queremos que los animales sufran pero pues marica el perro que come el perro come carne o sea usted está matando una vaca para darle comer a su mascota que tiene ahí en la casa entonces eso también es otro tema como que marica es algo que algo que tiene que pasar yo creo que nosotros debemos disminuir el consumo de carne es mi opinión no y yo sé que están en lo correcto los veganos o sea yo lo reconozco ustedes ustedes veganos vegetarianos y veganos porque es diferente vegano y vegetariano es más loco ser vegano sí porque es nada 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 de animal no deberían comer pipi las veganas entonces sí solo digo eso aunque sea el alimento porque se está comiendo un pedazo de un animal no cara y es el alimento más completo tiene carne tiene leche tiene huevo sabe a pollo y huele a pescado tiene toda la proteína animal que usted pueda imaginar bueno pero entonces a mi conclusión del tema o sea yo estoy seguro que los veganos tienen la razón no hay que consumir animales debería o sea pues si podemos existir no comiendo carnes estoy seguro pero no necesariamente va a ser la manera en que nosotros vamos a hacer las cosas no me juzgue por comer carne y sean consecuentes de lo que sale de acá con lo que hacen sus manos y su cuerpito le voy a decir por qué le voy a decir por qué Leonardo hay una perrita en mi instagram no voy a decir una perrita pero o sea una niña una pelada en mi instagram una pelada una pelada perrita y me molesta ¿sabes por qué le digo perrita? porque mire lo que hace que día subí una historia estaba por allá en un lado donde hacen a los caballos hacer así como caballos de paso fino como en un establo donde los caballos hacen así ti 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 ¿cómo hacen? y la pelada y la pelada grabó indignadísima como hijo de putas le hacen esto a los animales estos atropellos los animales no son para esto no para estar acá y yo dije ok perrita eres de las que te gusta pelear por por estas causas ok me pongo a mirar el instagram porque yo no la conozco me pongo a mirar el instagram y tiene fotos por allá en un acuario en estados unidos tomando fotos con focas con maricajas ¿sí? ¿y qué cree que hacen en los acuarios en esas vainas? pues también lo mismo mija entonces sea consecuente no sea boba no se las venga a dar de Che Guevara en las redes sociales lo que sale acá bueno es que si ese tema a la gente ahora le gusta engañar engancharse es la moda de quedar bien en redes sociales pero en realidad no son así perro pues todos tenemos nosotros nos hemos diferenciado siempre en eso porque nosotros siempre nos hemos mostrado como somos así como estamos hablando acá nosotros somos en la vida real un poco peor de pronto pero no andamos diciendo vainas de que ay acá hay que salvar y la verdad esto lo estamos diciendo y sabemos que va a haber gente a la que no le va a gustar probablemente nos dejen de seguir ay yo he pensado que ellos pues marica pero es la verdad a mí me encantan los animales pero me encanta verlos libres esa es la verdad a mí me gusta verlos así libres marica y a mí me parece que obviamente han pasado años para nosotros tener domesticado a un perro pero que en realidad ese animal hace muchos años muchos hablemos no sé miles de años era no sé yo me imagino que los perros descienden del lobo no sé por ahí sí o sea realmente fueron domesticados no habían humanos para que los alimentaran o cosas así o sea realmente la historia de los perros es que el humano los domesticó porque el humano se iba de casa entonces el humano domesticó los primeros perros los lobos para que se quedaran en la casa cuidando de la mujer y los hijos para que cuidaran la casa mientras ellas se iban por meses a cazar por allá osos mamuts no sé qué a matar más animales a matar dinosaurios marica porque hay días hablando que decían que necesariamente los primeros humanos bueno según la historia de esta amiga vegetariana no consumían carne o sea no mataban animales pero la verdad pero de dónde se sacó esa historia marica no sé o yo no sé si soy yo el que está inventando eso yo creo porque yo creo que no me acuerdo bien yo empecé a hablar o sea el humano el primer humano fue el víboros no sé obviamente tienen que claro o sea tiene un poco de lógica pero porque digamos los primeros humanos pues me imagino no tenían herramientas para cazar o sea pero yo estoy seguro que algún animal chiquito que solo fuera a cogerlo y comérselo lo hacían o sea tal vez era más o sea no era ir a cazar un jabalí o algo porque no tenían el con qué pero cuando fueron inventando sus herramientas claro perro se le fue claro bueno Oscar y ya que pasamos este tema de los animalitos porque ese fue el primero la pólvora ahorita en diciembre pero bueno había como de orgánico eso es porque dice que esto es libreteado libreteado libreteme esta Oscar ahorita viene o sea como usted yo creo que también le va a pasar marica que usted empieza como en diciembre o como o hago ejercicio me engordo o me pongo fitness la mayoría de gente se va con esta no la de engordar entregados al dolor vamos a comer que en enero yo me encogí a esa ejercicio no pero no voy a no voy a engordar porque hice mucho trabajo para adelgazar pero por lo menos le paré al a leer al trotar voy a comer bien pero sin hacer yo sabe cuál voy a hacer como sé que voy a comer más en diciembre dije pues yo siempre entreno pero yo voy a entrenar Oscar yo la verdad la gente dice como es que usted entrena muchísimo yo sí usted es un entrenón o sea yo entreno casi todos los días como día por medio pero perro yo subo con mi terex yo creo que los ñeros allá en el parque me ven y dice tío de puta si el lámparo viene acá hace tres series yo entreno 20-25 minutos media hora cuando estoy loco así que me levanté sollao media hora y hago su vasito marica y tales me tomo mi fotico la subo a mis redes sociales de que hice ejercicio tal y me vengo para la casa y relajado pero claro la gente ve en redes como que uy entreno ayer hoy también tal entonces como que uff está dándole con toda está dándole a los hierros pero en realidad no entonces yo dije para diciembre como le voy a subir a la comida voy a subirle un poquito también cuando vaya a entrenar voy a hacer 35 minutos ya le voy a subir 5 minutos al entreno voy a subirle un poquito más al entreno todavía hay gente que jode pero lo hablo como a título personal o sea yo siento que por ejemplo mi época más gris fue como a mediados de año que con el encierro y la baña pues uno empieza a ver cosas a volverse loco si uno empieza a ver y les voy a confesar algo yo por lo menos me salí del grupo de los amigos ay sí la verdad para los que no saben Nardo me dejó hablar como por unos meses no 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 simplemente ven y Bucara está acá haciendo videos de milagro porque esto se había acabado esto se había acabado esto se había acabado con la gente que dice ay eso están peleados no han sacado videos porque están peleados no pero la verdad no era que estuviéramos peleados ni nada simplemente yo no tenía como la paciencia obviamente nosotros entre nosotros nos jodemos y nos jodemos duro nos hacemos bullying delfino y yo no tenía la paciencia Ocar o sea no tenía como la energía para aguantar es que el encierro por lo menos le digo el encierro hace ver cosas uno se uno se empieza a ver delfines por ahí y ver delfines y a tomar la importancia de cosas que realmente no lo tiene pero si uno claro como no tiene nada que hacer no marica es que el desocupe era muy era muy hijo de puta claro yo tuve yo tuve mis días negros marica que de verdad o sea pensaba marica todas como down como deprimente uno se volvía yo me volví dark también o sea no es de que me voy a matar sino que me o sea me sentía como triste como deprimido por muchas vainas pero ya igual o sea no siempre bebí bebí mucho yo también creo que nunca había bebido tanto y bebí solo porque acá uno en la casa yo con quien con la pepeca no iba a poner a beber pero y seguí y empecé a seguir ¿sabe qué me sirvió? empecé a seguir a una psicóloga mexicana en facebook ella hacía hacía transmisiones en vivo la gente comentaba yo comentaba cosas de tal ¿alguna vez le respondió un comentario? sí 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 entonces era muy activa con sus seguidores oye Oscar pero vea que eso me parece chimba porque yo también digamos en cuarentena empecé fue bueno yo a hacer de las cosas que no hacía ver series ver cosas así empecé a como a consumir otro tipo de contenido como que eso me llevó marica porque el algoritmo lo encierra uno ahí y siempre le va a dar más de lo mismo de lo mismo y usted es como que no marica yo quiero otra cosa y eso es lo que yo también por lo menos le digo a mis estudiantes allá en la universidad marica o sea sí vean los memes vean los videos chistosos el perrito moviendo la colita toda esa mierda todo nos da risa pero marica buscar otras otro tipo de contenido si yo no soy la misma persona o sea por lo menos en gustos de de consumir en youtube o en redes sociales o en internet como tal yo no soy el mismo de de enero o sea yo veía en enero otras vainas el algoritmo en este momento es así por lo menos el tema de podcast me encanta muchísimo veo mucho de física yo no sé por qué física marica no tengo ni idea de física pero me encanta ver contenido de física de teorías del universo y toda esa mierda igual uno sigue viendo los memes y las maricas y todavía nos reímos viendo las noticias estúpidas y okar yo no sé usted pero usted todavía ve noticias sí porque ese es el único momento donde uno con la familia de como estar unidos el almuerzo con la rcn insultando insultando a este puta que mal periodo porque no yo a ver que me parece un poquito egoísta no ver noticias pero no es que no esa mierda no es que puede llegar el momento de sofocar tanta sí o sea usted prende y dice puta siempre que prende el televisor este pa y pa va de mal en peor la vida va de mal en peor la gente está más agresiva la gente pero pues ya igual yo termino el almuerzo y me abro o sea veo lo que dura el almuerzo sí necesito un poquito de realidad y ya salí otra vez otra vez me voy para aquí yo chulito me voy a llorar a la ducha ya me siento que me di el chorrito ahí en la espalda pero bueno oíga creo que este podcast estuvo sabroso se fue y yo rapidito rapidito oye el libreto casi ni lo tocamos no 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 o sea nos fuimos por una por una trocha estaba cerrada la vida principal y nos fuimos por una trocha echamos macheta echamos macheta la de los animales no estaba en el libreto pero bueno ahí ya saben algo de lo que nosotros pensamos con respecto a eso de hecho tenemos pendiente un video en una finca ganadera Ocar porque también esa invitación nos la hicieron porque quieren que mostremos como esa otra manera porque hay un documental en Netflix que habla de como la industria la industria de la ganadería pero entonces así a gran escala y ellos como como tratan a los animales y todo yo no me la he visto porque muestran una cosa así super pelle y que todo eso y entonces la gente los digamos los ganaderos yo no sé como se llame esa mierda como artesanales como los que no están dentro de esa gran industria pues marica quieren como desmentir o mostrar la otra cara que no es de esa manera yo no sabía Leonardo usted no me había contado yo ya le había dicho que nos habían invitado a una finca ganadera ¿sí? sí es que Oscar se le olvidó pero sí ahí se puede salir un video espectacular sí chévere y entonces por lo menos a mí me mostraba desmontando un documental de Netflix pero apuntándola ¡alto! ¡alto! ¡pum! toma toma en tu cara Netflix sí pero entonces este pues no Oscar creo que ya hablamos hasta de migafitas hablamos de esto estén pendientes de verdad muchas gracias a todos los que han estado pendientes del podcast recuerden ya está la merch están próximas a salir las camisetas pero pillen esta hueonada colores de J Balvin o sea esta gorra la estaban haciendo y J Balvin estaba comiendo chito ahí al lado de esa mierda están espectaculares Oscar estoy esperando que salga la colección colección colores de J Balvin X bueno ya está la merch para que de verdad hagan sus pedidos escriban por las redes sociales ojo que son ediciones limitadas no las va a tener todo el mundo así que después no ande llorando esta no es la camiseta de Matelsa que usted se pone y salió a la calle y se siente como en Matrix esto va a ser después no está llorando ay ay yo quería la de J Balvin nada acá no venga a llorar muchas gracias por haber estado acá espero que compartan eso oiga hay unos pelados de Bucaramán que hacen unos unos pocas melos 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 hablando como es y no tapándose la jeta por decir porque estamos somos sobrevivientes de una pandemia Leonardo sobrevivimos no le tenemos miedo a nada sobrevivimos del coronavirus que nos dio ojo que nos dio y sobrevivimos a usted a mí todavía no me ha dado pues yo creo que el señor le dio yo soy el menos virus pero en la cola bueno nos vemos nos vemos bravo no me ha dado 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 es lo